¿No piensas cogerlo? ¿El qué? El teléfono Es que ahora estoy ocupado Diga... Sí, espera, es para ti ¿Eh? ¿El teléfono? Diga... Hola, Tito Yayo, soy tu viejo amigo, el Conejo de Pascua Ah, hola, ¿cómo te va? Tengo problemillas con la compañía de cable Van a conseguir que este conejo pierda la cabeza Oh, no quiero ni oír hablar de esos tipos Después de pasar más de siete meses en lista de espera Por fin me llamaron y concertaron una cita Para arreglar el cable de este conejo O que no sabes qué día han elegido para venir ¿Qué día? El domingo de Pascua Oh, vaya entuerto Y eso no es todo, me han dicho que vendrán a lo largo de todo el día ¡En Pascua! Increíble ¿Cómo va a hacer este conejo su trabajo correctamente Si debe quedarse todo el día a esperar a los del cable? Pues, no lo sé ¡Te lo diré! El Conejo de Pascua no piensa dejar pasar ni un día más sin tener canales deportivos ¡Te pago! Tito Yayo, quiero pedirte un gran favor ¿Puedes sustituirme mañana por la mañana? Vale Tito Yayo, eres mi salvador Pásate por aquí esta noche, te informaré de todo Sí, suena bien Gracias otra vez por hacerme este favor, Tito Yayo El Conejo de Pascua te debe una Toma un conejito de chocolate Gracias Aquí te enseñaré el material En el camión hay mil huevos de Pascua exactamente como estos Cada uno de los huevos tiene un conejito de chocolate dentro Es lo que lleva la alegría de la Pascua a todos los niños y niñas del planeta Me pasé siete meses preparándolo todo El caso es que para ti será fácil repartirlos Teniendo en cuenta que sabes dónde viven todos los niños del mundo Lo único malo de este trabajo es tener que madrugar Deberás levantarte a las cuatro para que te dé tiempo Oye, no te preocupes por mí Tengo la Pascua bajo control Tito Yayo, eres la repera ¿Listo para salir? Oh, sí, claro Vamos a ver Primera parada Suecia ¿Sí? ¡Sí! Me acabas de soltar el remolque ¿Qué? ¡Tenemos que recuperarlo ahora mismo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esperar a que el remolque salga del agua. ¿Ves? Todo va bien. Pues ya no. Gracias por ver el video.